Me llamo Narela Ramos, tengo 16 años, estamos participando de talleres. Al Drete Mario, vengo de la Escuela 62. Bueno, nos trajeron al Senado con los chicos para exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos y bueno, que está muy bueno. Con mucha libertad, con mucha igualdad, con respeto, con amor, que los pibes puedan tener un crecimiento enorme para el día de mañana, ellos poder enseñarle a sus hijes lo que hoy en día estamos transformando. Y lo que haría yo para cambiar es como que hablarlo, porque de otra forma no se puede hacer. Quiero pedirles que lleven a cada una de sus ciudades, a cada uno de sus barrios, esta esperanza de transformar, esta cuestión de decir las cosas como son, convencerse que debemos cambiar la historia y que la historia la construyen ustedes.